Cuando yo empecé fue solito a mi nadie me ayudó Pero el apoyo me brinda un señorón Saludo al carnal Me lo imaginé, le puse el trabajo y se los platicé Que lo que quería lo iba a tener y ahora me ven bien De estos locos ya no hay quien iguale Tampoco de cabrón, hijo de su pinche amado Que me ampara en el mi jale, mi esposo hizo reclamarme Porque yo he sabido trabajar Y en mi elemento está Si yo soy aquel que la confianza ni confianza me tenía Pero rápido cambié el punto de vista, sus puntos cambié En la tumba están esos dos que eran mis carnales el alma Y recúrdalos aún pierdo la calma Porque en paz ya está La vivo a mi modo y yo la adoro Como quiero y porque quiero, a mis gustos voy con todo Pero principalmente siempre la familia es todo Eso nunca lo de descuidar Mi futuro a gusto andar Y seguimos fuerte como flaco hasta el 559 Y por la misma ruta, puro recluta Con mi compa Neto Bagiola Responsable soy con lo que tengo y lo sostengo Y aquí estoy Hablando sechos y con huevos aquí voy Derecho al hablar y al caminar Muy pocos conocen pero saben de lo que me trato yo Soy un perro y no ando de ladrador Yo soy más de acción, la ley del talión Entre la gente me ven correcto Aunque no ande bien vestido no me luzco todo el tiempo Pero cuando yo me enfiesto es mi gusto guapulento Las ligas no me pesa tronar No hablo nomás por hablar Me de navegar, capitales, Jalisco y Culiacán Por detalles o un amigo saludar No soy popular pero como me buscan Especialidad para los carros y la carretera andar No hay negocio que no sepa generar El volante está para quien lo echa al dar Mi deporte es el de los calles La escuela de los caballos y a la tabla tirar dados Y si no ando en las calles pa'cullando estoy plantando En mi rancho a gusto baldo yo La vida me doy mejor No conformo mejor me dispongo A buscarle a la vida Tengo bien pa' guardar la pila Los billetes en la mente Y la mente en los billetes Esta es la vida de un jefe Desde que le pensé L-Lady para ti Tengo bien pa' guardar la pila CC por Antarctica Films Argentina